...que no vizanera, Miranda le tocó la pelota, el lateral, el Pulpo González, Raimonda que no puede, pierna arriba del mago Capria El Cholo que no va a llegar, para cortar Santiago Gipsic, otra vez a Cusci, le hizo rebotar el zurdo, cuidado Ledesma, Capria, también a Diego Crosa, ¿por qué no al Cholo? Acaba Capria, ha hecho lo que no puede Recupera, Simeone, Capria, apostado en la derecha, viene para el lobito Ledesma, otra vez para el mago Tiene espacio Capria, va a pasar Capria, continúa el mago, sigue el mago, viene abierto en izquierda, se fue el muchacho Ledesma, Capria, que baja a buscar esa pelota, se quiere hacer eje, se quiere hacer el conductor, rebota el Javier Morales Le cayó Cabral, ya jugó el sargento, el lobito Ledesma, complicado Simeone, de cualquier manera jugó bien para Capria Pasó el mago, la pole adentro, va Miranda Ahí vemos el pase de Capria, con zurda, mirando se le fue el arco Veo, es mirado Tendrá que moverse mucho para encontrar variantes de la academia, va Capria, va Capria, otra vez el Cholo Y vuelve el Cholo, el Cholo, la posada, y la revienta Víctor López Qué calentura que tenés, Cholo, si no es para menos, qué pelón Hizo caso omiso, ayuda al nazi, tocó de primera mago Capria, que se entiende muy bien con el Cholo Tiene para Esteve, que ahora se fue a la izquierda, me vuelve loco y muye Otra vez para Capria va el mago, lo tocaron Para sacar a Ledesma, se escuchó perfectamente Simeone, Capria, se buscan siempre el mago y el Cholo, lo más experimentado Ahí ya viene el mago, viene para Miró, se va abriendo para Esteve Va a llegar con lo justo, la media vuelta de esa cosa Capria que ya lo miró, pero prefiere enganchar antes a Ledesma Acá está el mago Sigue monopolizando la pelota Racing en este segmento del primer tiempo Viene del lobo para el Cholo, el Cholo para el mago Acá está Capria, la pisa Capria, tres de Arsenal, lo rodean entre ellos Enverado Busca pases, al área va Miró, Sevilla, baja el mago, lo tiene Miranda Bueno Miranda, no sé de qué te vas a disfrazar ahora, porque esta era hasta el moño Esta es la jugada que termina en ese remate de Miranda Capria quiere bajar la pelota con el pecho, que le hace muy complicado Miranda le pega de derecha y la manda a la Academia A pesar que Arsenal mete mucha gente en defensa La cambió el mago Capria, que está haciendo un buen partido Por detrás, por el seguido, Palo, busca el Cholo Era Crosa finalmente, que cabecea Es el famoso TLT, ¿no? Tanto lío para esto Cabezazo de Diego Crosa que se fue Al lío, ¿no? ¿Qué parecen? Mirad por dónde le pasa la pelota, al lado del palo Un metro, ¿no? Más importante la... La empala Capria Allá va Romero Se frena el Chirola Esto que otra vez hacia atrás para el mago Que pasa en el área, concentrado Por el segundo palo, Crosa El Cholo va al medio Sacó la pelota, muy bien ahora Rodrigo Manara, completa Raimonda Le viene cayendo el lobo Ledesma Otra vez para Capria Acá está el mago para levantar La tiro larga para Esteve Que va a llegar al fondo y va a llegar al centro Primero en el área, Balbassi Acá está para levantar el mago ¡Gol! ¡El Cholo, Román! ¡Gol! Aprovechando la exquisita pegada del mago Capria Para mi gusto la figura de la cancha Simeone clava una mezcla de palomita Y cabezazo recto Impresionante Por la potencia, ¿no? Agachándose Esteve Es el mago Capria Que está haciendo un partido bárbaro Basta que digamos Jacuzzi Lo busca en la Raimonda Aparece Capria La saca Capria No llega Miranda ¿Qué pasa? Por si se come Capria Eso es bueno en la academia Debe estar contento el tiburón Miranda que la baja No se conforma con el 2 a 0 Capria que la mueve para Esteve Metió al centro para Miranda ¡Ah! ¡Llegó Mirose! Rasin Nunez para menos Acaba Javier Morales Desde atrás Lo viene cortando Capria Y se va a ganar la amarilla ¡Ay, mago, mago, querido! Sí, mago Bueno, se rompió la estadística, ¿no? Porque un equipo hizo más de dos goles Sí Tiene razón Bastó que usted lo dijera para que pasara esto ¿Viste? Por supuesto Fue que ya estaba hecho con los seis Sí, sí Sí, lo que vendrá acá me parece Estando a veces el Cholo Que irá por el doblete Ocrosa por el segundo palo ¡Oh! Sacando primero esa pelota Rodrigo Manara Le quedó la pelota ahora Quiso a Magra y no pudo Morales Se la quitó Capria Que está haciendo un muy buen partido Lo va a buscar a Esteve Le da más Capria La dejó corta Le tiró al arco, ¿no? La zurda le tendría que haber tirado, ¿no? Una falla de Capria Morales Cristian Tulli que cabeció finalmente ¿Cómo va? Capria Lo busca Esteve Le adivinó la intención La cambió toda el Cholo Tiene mucho terreno para recorrer el mago Se va a frenar y va a enganchar para la zurda Acá está Capria Sigue el mago Capria Mago el taco Continúa Capria Lo tiene por la izquierda Esteve Prefiere meterla para Miranda Recepción y saca bien ahora Quiere girar Intuyó el pase Romero Y se viene Capria Acelera el mago Lo tiene a Miranda Juega para Miranda Otra vez para Capria Capria Lo tapó justito Tula Lo tenía solo Ni queda el Chirola Viene para el Cholo Simeone Capria Qué rápido está Capria Qué rápido está Capria Y se viene Esteve Capria Observa el Cholo por abajo A Capria Jugaba para Miranda Llegó la de coja abierta Quircite se equivoca Capria El lobito de Desmar Capria Corrió toda la cancha La cruzó toda para Juan Con Romero Esteve Capria de nuevo Esteve Qué buena para Y cuánto hace Que no vio tantas paredes Se hicieron una casa Acá está Capria No llegó Romero Por eso saca Sigue Manara Al piso para ganar Esa pelota Le dejo Le quedó a Capria Ha corrido una barbaridad El mago Empujón desde atrás No estará a la dos Acá está Capria Se pasaron todos No la tocó nadie Depiende Pizzi La Quircite No la va por perdida Juega bien Romero Para Capria Que aparece por todos lados Cuántos magos hay Acá va para Esteve Se va a frenar el Muge González Llega Justo el cabezazo De Miraceville Esta vez no fue Capria Se la robó Javier Morales Colabora el Gato Miral Sigue siendo Buen partido Sigue siendo intenso Uy Le robó la flota Acá fue Espíbula Mirá que contra Acá va Capria Que le muero Viene llegando Esteve Capria Hacena bien Muge El centro para Capria No 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 Cuatro hombres de Racing Que atacaban Cinco jugadores de Arsenal Que defendían Muy bueno el centro Por detrás de todo el mundo Y entre las piernas Capria El centro es de Esteves Fundamental Esteves Esta noche también ¿No? No lo marcan bien De ninguna forma Capria No va a ser que No va a ser que Capria Juega el mar Esteves Trata de solucionar El problema Capria Se viene Cosita Vares En Arsenal Capria Bien por el mago Que pelota Puso el mago Para Luna Le va a ganar El centro de Manara Rebota la pelota En la cabeza Del Chirona Romero La recibe el mago Capria Que aparece Quiere pegar al arco Al Munche Rebota en Espínola Capria Y la espalda De esa cruz Pero el mago Está por todo lado Sin unidad Cuando va la pelota Está él Le dais más Para toda la gente Que está en la platea Ya se nota Quien se va Digo Deben estar viendo Seguramente El partido De la concentración De Nubes Estarán totalmente Convent